Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes y destacables de esta jornada. La Junta de Andalucía ha dotado de una subvención de ayuda contra la violencia machista a la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. 130.000 euros son los que se destinarán a varios fines como la contratación de trabajadores sociales y psicólogos para apoyar las labores del Centro de la Mujer Mancomunado. El Grupo Político de Ciudadanos en Arcos ha propuesto un cambio en la gestión de la empresa y con reciclaje. Desde la Formación Naranja han subrayado que este cambio de gestión debe tener asociada la subrogación de los trabajadores. Este fin de semana continúan los actos de las Jornadas Fundacionales en Villa Martín. Desde obras de teatro, espectáculos musicales, conferencias o concursos, hasta eventos deportivos como la Carrera La Fundacional, han sido todas las actividades que han vivido en la localidad. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha denunciado la paralización de las obras de la piscina cubierta. En el mes de octubre, el alcalde de la localidad de Arcos de la Frontera anunciaba una inversión de 500.000 euros a través de los planes invierte de la Diputación de Cádiz destinados a la piscina cubierta de Arcos, actuación que finalmente el Ayuntamiento ha frenado. Con fecha del 4 de febrero, en Junta de Gobierno local, el Ayuntamiento de Arcos acuerda aprobar la propuesta en relación al desistimiento del expediente. Esto quiere decir que se paraliza la adjudicación de la obra. Y en primer lugar me quiero dirigir al señor alcalde para pedirle, porque ya hace una semana le preguntaba por este tema y no me respondía, para pedirle respuestas. Respuestas en aras a la transparencia y respuestas también porque creemos que los ciudadanos de Arcos, al igual que deben de saber cuando se va a realizar una inversión y usted la anuncia, también creo que es de justicia que sepan la paralización de la adjudicación. El Partido Popular ha aclarado que ellos quieren saber a qué se debe esta situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Para que me entiendan los vecinos, han abierto los sobres de la propuesta económica sin que esté ningún contratista presente. Por lo tanto, el proceso queda en la mesa, lo tiene que anular por cometer este error. Y con lo que supone el ridículo institucional, porque esto es un ridículo institucional por parte del Ayuntamiento de Arcos y así lo tengo que llamar, porque qué pensarán de nosotros grandes empresas, empresas de Granada, gente que ha venido de fuera y qué ocurre esto, después de un proceso de cuatro meses. Se paraliza el proceso y ahora hay que volverlo a iniciar desde el principio. ¿Qué conlleva esto también? Pues hombre, conlleva que en un pueblo como Arcos de la Frontera, donde tenemos un 30% de paro y un 50% de paro juvenil, una obra, la única, la única iniciativa pública, la única obra pública que iba a haber en Arcos en el año 2020, pues ahora mismo no tenemos ni idea de cuándo se va a dar comienzo, porque al final con este tipo de obras pues también se palia un poco los problemas de empleo. El Partido Popular ha planteado una serie de cuestiones para el equipo de gobierno, como son... ¿Por qué el señor alcalde no anuncia esta paralización? ¿Por qué, señor Gambín? Usted que se le llena la boca hablando de transparencia, y como le dije hace alguna rueda de prensa, con esos índices de transparencia, diga usted y explíquele a esta oposición y al resto del pueblo por qué ha ocurrido esto. Y de puras responsabilidades, porque ya estamos los ciudadanos cansados de que ocurran las cosas y no se depuren responsabilidades. Asimismo, el Partido Popular se ha preguntado lo que va a ocurrir con los 500.000 euros de la inversión. Por todos es sabido que los planes invierte, como todos planes, ya sean estatales, autonómicos o provinciales, tienen unas fechas de inicio y unas fechas de finalización. ¿Se va a perder los 500.000 euros? ¿Se van a gastar en otra cuestión? Aquí hay que responder ahora mismo las cuestiones que se plantean tanto a los futuros usuarios, los deportistas de Arco, interesados en esta obra, como al resto de los vecinos, porque desde luego, desde el Partido Popular, no queremos que se pierda una inversión de 500.000 euros, que como le digo, tan buena es para Arco en estos tiempos que corren. Por su parte, Aipro también ha hablado nuevamente de los presupuestos prorrogados de 2019. Aipro pidió al Ayuntamiento de la localidad información sobre los presupuestos prorrogados de 2019, información que ya han recibido. Por parte del equipo de gobierno se nos da esta información de las muchas, de más de 20 solicitudes de información, todas de carácter muy importante, se nos ha trasladado en este caso, lo cual lo agradecemos y se lo agradecemos a la señora interventora y al señor secretario general, que es el que nos las hace llegar. Entre otras cosas, porque es la obligación, en un ejercicio de transparencia e información a la opinión pública a través de los grupos de la oposición. Erdozain ha comentado que la situación que se está viviendo con respecto a los presupuestos tiene que ver en gran medida con la falta de inversión de recursos propios por parte del Ayuntamiento. El propio Ayuntamiento, que es un generador, lógicamente, de riquezas a través de la inversión, tiene completamente paralizado desde hace casi cinco años en nuestro pueblo. Un dato muy importante, importante porque este equipo de gobierno, una de sus premisas, siempre ha dicho, siempre ha criticado a nuestra época de gobierno, que ya también hace algún año que otro, casi cinco años, que el capítulo uno, el capítulo de presupuesto, siempre se había disparado notablemente y que ellos habían hecho un recorte importante a la hora de la contratación del personal. Una contención en el gasto, en el capítulo uno, que viene prácticamente a llevarse más del 50% del presupuesto real de nuestro Ayuntamiento. Erdozain ha asegurado que una cosa es lo que dice el equipo de gobierno y otra lo que realmente hay. En el capítulo uno, capítulo, insisto, de personal, lo que se gasta el Ayuntamiento en personal, funcionario, laboral, temporal, etcétera, etcétera, pues se parte inicialmente de unos créditos de 13 millones de euros aproximadamente, se hace una modificación al alza en más de cuatro millones de euros y el total del capítulo uno de gasto se eleva por encima de los 17 millones de euros. Sobre un presupuesto en torno a los 31 millones de euros, con lo que os digo que está en torno al 60% de gasto en personal. Bien, creo que es muy importante este gasto, este dato, 17 millones de euros en personal. ¿Contención en el gasto? Pues estáis viendo que ninguna, porque el aumento se traduce en cuatro millones de euros sobre el presupuesto inicial. Lo que estamos hablando, pues una tercera parte, casi un 30% más de aumento en el capítulo uno de personal. De este modo, desde ahí, pero aseguran que la mala relación entre el equipo de gobierno con la interventora viene debido a que dicha interventora les dijo que hay que poner ciertos límites. Que hay que poner un freno a la contratación al capítulo uno, porque si no, mal lo llevamos y mal lo lleva este equipo de gobierno. Pues bueno, yo creo que el alcalde tendría que decir, tendría que explicar todo esto a los medios de comunicación, a la opinión pública, para saber qué es lo que pasa en el ayuntamiento y no contarnos cosas que después realmente poco nos puede interesar. Desde el partido de Ciudadanos, hablan sobre la situación que vive actualmente la empresa Ecoreciclaje y piden que sea disuelta. Desde Ciudadanos, Arcos han criticado duramente la acción del equipo de gobierno respecto a la gestión de la sociedad mercantil de Ecoreciclaje. La portavoz Naranja ha afirmado que la disolución de la empresa es la mejor opción. Este nuevo modelo de gestión puede ir encaminado a que sea más rentable para nuestro ayuntamiento, más transparente, por supuesto, y por último, pues que la calidad del servicio sea muchísimo mayor. El nuevo modelo de gestión que pretendemos que lleve a cabo nuestro ayuntamiento debe tener en cuenta a la actual plantilla de Ecoreciclaje. Nosotros, desde Ciudadanos, estamos proponiendo un nuevo modelo de gestión, pero no un cambio de la plantilla. Es fundamental que los trabajadores deben obtener todos los recursos para desarrollar un servicio de calidad como es el que solicitamos. Respecto a la contratación del personal, Sánchez ha puesto sobre la mesa que las contrataciones se realizan siguiendo el derecho privado. Tenemos que decir que estas contrataciones se vienen realizando, fundamentándose principalmente y exclusivamente, como no, en el derecho privado, lo cual evita que se tengan que seguir por los mismos procedimientos y por los mismos principios que tiene que regir el acceso al empleo público. Y, bueno, y por supuesto, esta forma de contratar, basándose en el derecho privado, viene fundamentado por unos estatutos, unos estatutos de la empresa que entendemos que están totalmente obsoletos, desfasados, y que, por supuesto, no se ajusta a la normativa actual en este sentido. Asimismo, Álvarez ha instado al equipo de gobierno a que presenten las cuentas anuales que quedan pendientes con respecto a esta empresa. Por eso, por todo esto, es por lo que instamos a nuestro equipo de gobierno a que rindan de una vez por todas las cuentas anuales de esta empresa y que, por supuesto, resuelvan este problema. Este problema cuanto antes, lo más pronto posible. Porque este problema es uno de los principales por los que no vamos a conseguir nunca elaborar unos presupuestos reales y más adaptados, más cercanos a la realidad de nuestro ayuntamiento. Así que tomemos decisiones, por muy drásticas que sean, pero seamos valientes, tomemos decisiones y hagamos lo mejor para nuestro ayuntamiento y, en este caso, es evitar esas pérdidas económicas tan grandes que está provocando la sociedad mercantil eco-reciclaje. La Junta de Andalucía dota a la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz de una subvención para la ayuda a la violencia de género. Esta subvención, que tiene un valor de 130.000 euros, estará destinada a dos líneas de trabajo. La primera de ellas será la contratación de trabajadores y trabajadoras cualificados como psicólogos y trabajadores sociales para reforzar las labores que se llevan a cabo desde el Centro de la Mujer Mancomunado. La subvención incluye destinar 110.000 euros a la contratación de tres especialistas. Estamos hablando de una persona de trabajo social, también de un licenciado en psicología y de una persona vinculada precisamente al derecho para constituir un nuevo grupo de trabajo que vendría a duplicar el trabajo que se está haciendo a través del Centro de Información a la Mujer Mancomunado que existe en la casa. Se dispondrá de un equipo que se trasladará a los distintos municipios que componen la Mancomunidad. Vamos a poner a funcionar a lo largo de estos próximos meses a un segundo equipo que en este caso se va a trasladar de una manera aún más decisiva a los distintos municipios. Estamos en estos días ultimando un convenio de colaboración con un par de ayuntamientos de la comarca que van a ser quienes ostenten precisamente la sede de este segundo equipo que lo que va a trabajar fundamentalmente es con mujeres en el asesoramiento, en la necesidad de información y lo más importante en la prevención de la lacra de la violencia machista. Este segundo equipo multidisciplinar viene a sumarse al trabajo que actualmente está desempeñando el equipo. Se ha conseguido una subvención que alcanza los 20.000 euros que es una cantidad que se va a destinar fundamentalmente a tareas de sensibilización. En este sentido, en estos próximos días vamos a presentar también a los distintos alcaldes, a los distintos municipios, todas y cada una de las líneas de trabajo que vamos a llevar a los municipios para acercar este servicio necesario de información a la mujer, a todas aquellas personas que tristemente necesiten de la intervención. Por otro lado, se ha dotado a la Mancomunidad de otra subvención que irá destinada a las tareas de sensibilización. Las cooperativas se preparan para la próxima manifestación el 18 de febrero. La localidad de Villamartín se encuentra empapelada por los carteles de esta próxima manifestación en defensa del campo. Estamos movilizando a la gente, poniendo carteles por todos lados. Esto es una concentración que se hace a nivel de todas las organizaciones agrarias, incluida también la Federación de Cooperativas Agrarias de Cádiz, a nivel provincial, ya que es un recorrido que se está haciendo por todas las provincias manifestándose. El campo ha llegado ya a unos momentos en los que la rentabilidad, ya no antes siempre, bueno, para un cultivo determinado, es que en este caso son absolutamente todos, no dejan rentabilidad ninguna. Otros de los motivos de dicha manifestación es la indignación que siente la mayoría de los agricultores. Es que luego, como ven, que sus productos, luego en el mercado los consumidores, pues lo están pagando un 400, 500, 600% más, y algunos de forma escandalosa. Eso es inagontable. Nosotros lo estamos produciendo todos por debajo de los precios de coste y, lógicamente, bueno, por eso la indignación que se tiene ahora mismo es brutal. Por su parte, el presidente de la cooperativa ha comentado que espera que el día 18 se produzca un paro general en toda la actividad agraria. Para que ese día 18 esté todo el mundo aquí con sus tractores, si se puede, y si no, personal o físicamente, al objeto de demostrarle una vez más al gobierno que el sector no pueda aguantar más. Y no es como dijo el secretario general de la UGT, diciendo que esto era cosa de terrateniente y de gente carca, que el carca será él. Asimismo, el presidente ha recalcado que pensar que esto es cosa de terratenientes es totalmente falso. Todo el mundo puede comprobar, por el efecto de la movilización, que yo creo que no hay tanto terrateniente en España como gente de agricultores que está movilizando. Y este fin de semana vuelve a la localidad de Villamartín las actividades que se marcan dentro de las jornadas fundacionales. Con la llegada del mes de febrero, como cada año en Villamartín, se llevará a cabo las jornadas fundacionales. En este marco, el Ayuntamiento intenta presentar cada año una programación variada y atractiva a todos los públicos, desde obras de teatro, espectáculos musicales, conferencias o concursos, hasta eventos deportivos como fue la Carrera, la Fundacional, Carrera Urbana, que tiene su nombre en honor a estas jornadas. En cuanto a las actividades que se llevarán a cabo este fin de semana, el concejal de Cultura las ha comentado. Este viernes, a las ocho de la tarde, tendremos en la Iglesia de San Francisco una conferencia a cargo de una vecina de nuestra localidad, licenciada en Historia, Francisca Nadal, el Labrador, que nos hablará sobre libros para alabar a Dios, una aproximación a los libros de coro de la parroquia Nuestra Señora de las Virtudes. Aquí, Paqui, más conocida en el pueblo, hará un acercamiento a los libros de coro usados durante las misas tras la reforma del canto llano por parte de la Catedral de Sevilla y a los libros de coro de la parroquia Nuestra Señora de las Virtudes. Por su parte, el concejal ha comentado que se trata de una conferencia de entrada libre. A esta conferencia estáis todos invitados. Es una conferencia libre, entrada gratuita, en el Templo de San Francisco, donde además se interpretarán varias piezas de estos cantorales tan históricos y tan reseñeros en nuestra localidad y será un acto muy interesante para todo el que quiera acudir a verlo. Con respecto a las actividades, ¿qué tendrá lugar el sábado? Tendremos una obra de teatro de nuevo a las 9 de la noche en el Teatro Manuel de Fraile con la obra ¡Qué buena suerte tengo, Pató! Obra interpretada por Manolo Medina, humorista reconocido, y Javier Valdespín. Esta obra de teatro es de tipo cómico, en la que de nuevo los clichés de la heterosexualidad y la homosexualidad serán el detonante de las bromas y el humor entre la ironía y la provocación pícara y el doble sentido, en el que no faltarán tampoco los momentos en los que se discuten por temas determinados y que están muy de actualidad. Asimismo, el concejal ha realizado un balance más que positivo de cómo se están desarrollando este año las jornadas fundacionales. Haciendo un pequeño balance de estas jornadas que llevamos durante este mes de febrero, la verdad es que estamos teniendo una muy buena aceptación por parte del público de Villamartín. Comenzamos estas jornadas con la obra de teatro Merrey León, de Manolo Morera, con un lleno absoluto. Tuvimos la obra de teatro de Emo Azores, también otro lleno absoluto. La semana pasada tuvimos cuatro eventos, la jornada gastronómica, que duraron todo el fin de semana. La obra de teatro El Caballero de Olmedo, tuvimos la conferencia de Pablo Ibañez, más conocido como El Hombre de Negro. Y tuvimos la carrera tradicional, la fundacional. Y este fin de semana, pues tenemos dos eventos más. Para la semana que viene también tendremos más eventos, como será un concierto por la Orquesta Joven Sinfónica de la Línea, y la celebración de un acto en el que celebraremos, valga la redundancia, los 40 años de Ayuntamientos Democráticos en Villamartín. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este viernes ambiente suave en gran parte de la península, con ascenso térmico, como podemos observar en el mapa de temperaturas máximas, tanto en la zona centro y sur, de color amarillo en torno a los 20 grados, tanto en Andalucía, también en el área mediterránea y en ambos archipiélagos. De cara al sábado, también, ascenso térmico casi generalizado, que será más significativo en la Meseta Norte, también en el Cantábrico y en el Valle del Ebro. Reflejo de ello será también en el mapa de superficie. Podemos ver cómo las altas presiones dominarán la península, también en ambos archipiélagos, dejándonos tiempo estable y seco, con ambiente soleado de cara al fin de semana. Eso sí, de cara al viernes, por la mañana, durante la primera mitad del día, podemos observar cómo continuaremos con inestabilidad en el noroeste peninsular, con lluvias débiles en el oeste de la Comunidad Gallega, además de fuerte oleaje, con olas entre 4 y 5 metros, tanto en Galicia como en puntos del Cantábrico. También amaneceremos con brumas y bancos de níblas matinales en la Meseta Norte, también en Extremadura, al igual que en la Meseta Sur y en el archipiélago Balear, mientras que en el resto del país, tiempo más estable y seco, con cielos soleados, como podemos comprobar en el Cantábrico, también en Aragón, en Cataluña y en el área mediterránea. En cuanto a las Islas Canarias, allí también estabilidad, con viento del este, con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a una menor nubosidad de cara a la tarde. Precisamente durante la segunda mitad del día, contaremos con menor nubosidad en el noroeste peninsular, tenderán a remitir las precipitaciones en Galicia, también con menor oleaje, tanto en la Comunidad Gallega como en puntos del Cantábrico, y con ambiente soleado, con cielos despejados en el resto de la península, tanto en la zona centro, también en el Levante y en Andalucía. Terminamos hablando de las temperaturas. Las precipitaciones suben en gran parte de la península, como anunciábamos, excepto en la zona en la meseta norte, en el Cantábrico, también en el noreste peninsular, sin superar los 12 grados, por ejemplo, en Palencia y en Valladolid. Aún así, con ambiente suave, en Oviedo, con 17 grados, 20 grados se alcanzarán en Bilbao, alrededor de los 15 grados en Viella, 18 en Girona, 16 en Barcelona, algo más elevado en el sur del Mediterráneo, donde alcanzaremos 23 grados en Valencia, en Murcia o 20 en Málaga y en Almería. En cuanto a los archipiélagos, en torno a los 20 grados en Palma y algo más elevado, con 26 y 25 grados, respectivamente, en Santa Cruz de Tenerife y en las Palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, www.aemet.es. Volvemos a hacer repaso de los titulares de esta jornada. La Junta de Andalucía ha dotado de una subvención de ayuda contra la violencia machista a la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. 130.000 euros son los que se destinarán a varios fines, como la contratación de trabajadores sociales y psicólogos para apoyar las labores del Centro de la Mujer Mancomunado. El Grupo Político de Ciudadanos en Arcos ha propuesto un cambio en la gestión de la empresa y con reciclaje. Desde la Formación Naranja han subrayado que este cambio de gestión debe tener asociada la subrogación de los trabajadores. Este fin de semana continúan los actos de las Jornadas Fundacionales en Villamartín. Desde obras de teatro, espectáculos musicales, conferencias o concursos, hasta eventos deportivos como la Carrera a la Fundacional han sido todas las actividades que han vivido en la localidad. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!